...llegadita de Alemania, que se había ido a pasear un mes allá, pero para eso se le estudió. Y realmente lo escuché y dije, qué buen momento acabo de pasar Roberto, te invito a que vengas mañana a tocar. Pensando que me iba a contestar que no, porque de ayer a hoy. Pero me va a encantar, me dijo. Así que Roberto Mozes va a tocar para ustedes un estudio yo. Gracias. 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 Gracias.